El lateral le corresponde a Boca en 6 minutos de juego. Fernández Hermanos, venta de materiales de construcción y hormigón elaborado. Fernández Hermanos, avenida Carlos Casares 1653. ¡Qué buena, pero también tiene Calera, sacó el arquero en penal! ¡Penal, penal, penal para Boca! ¡Penal para Boca lo bajaron a Calera y del área! Había esquivado muy bien al arquero. El penal para Boca discutía si es amarillo, si es amarillo para el arquero. La chance abrió el marcador es para el Gineice. Todos los flashes prendidos, nadie se quiere perder esto. Apuntando entonces a Carlitos Tedes. 0 a 0 el partido, 7 minutos de juego. La chance abrió el marcador, lo tiene Boca. Lo tiene Carlitos Tedes. Enfrentando al arquero Ramírez. Dará la orden Miriano. Encantado el primero. Calienta la garganta. Ahí va Carlitos, ahí va la pache. La tiró el fuego. La tiró el fuego, Tedes, creo reventar. Se pierde primero Tedes y lo llegó a hacer el partido. Mal el apache. Definiendo otra vez mal. Pasó contra defensa injusticia por la copa. Tiró la pelota arriba. Y ahora le pasó de vuelta. Contra Ramiro. Se le remata. Y la pelota se le termina yendo arriba. Lo quiso fusilar. Pero se le fue demasiado alta la pelota. Resuna el travesaña esa pelota. Bueno. Uy, mirá qué fuerte que fue abajo por ahí. Leschner se caía. Le dieron juntarla. Quiere por aquí Chironi que se resbaló. La domina. Por ahí va Monzón que agarró el ataque. Se va al Monzón. La abre para Caleri. Cerca de la área. Se mete Caleri en el área. Y engancha hacia afuera. Quiere tocarla para Nicolairo. Se entra el pase. Va por ahí. Carleto la pichota. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Boca. Tomasini en contra. Qué bien la hizo Carlitos. Qué bien la hizo Tegui. Sacándose con un mínimo pique. A Ramírez encima. Tiró la pilota hacia el medio para que la empuje Caleri. Pero Tomasini se la lleva puesta. Gana. Lo caído a cero. Empieza a mirar con mucha más tranquilidad la tabla de arriba. Hay que ser campeón. Va a empezar a decir la gente. Boca 1. Cris 0-0. Tomasini en contra. Yo se lo digo a Carlitos. Gol de la pachula de Boca. Muy buena jugada de Boca. Muy bien Manzón. Tocando para Jonathan Caleri. Caleri muy bien encargando. Y tocando para Lodeiro y el Uruguayo. Muy fino estuvo para darle esa habilitación a Carlos Tegui. Que llegaba con lo justo y se la pica Ramírez por arriba. Y cuando iba a definir la pelota cuando estaba por entrar. Tomasini la termina de empujar. Y Boca termina abriendo el marcador 1-0. Lo merecía el equipo del Vasco Arrogarrena. Estaba haciendo más que crucero en estos 12 minutos. Y Boca abre el marcador. Boca 1. Crucero 0. Repercusiones en el banco Ruth. Así es. Por parte de Boca Chiqui el Vasco Arrogarrena aplaudió a Tegui. Siga, siga, siga. Como te decía. Bueno, hubo aplausos de parte de todo el banco hacia Tevi. Bueno, también hacia el equipo. Y por parte de Crucero del Norte. Desde que empezó el partido. El director técnico de este equipo está hablando mucho con su ayudante de campo. Ya tiene Chironi. Parece que la víctima de Crucero. Y hay que ponerse a rezar un poquito. Porque si Crucero va con ganas. No va a saber que le sale. La pelota larga. La críaca de Salfuén salió. La saca para adelante. ¿Para dónde tiene que ser? Para adelante tiene que ser la pelota. No pudo dominarla de Tancur. Nos restan tres minutos de juego. Cuando Vivriano va a recaipitar. Al final ha ganado a Boca. Ha ganado a Boca. Yo estuve un poco y más de respiro. Y ahora escuchá. Escuchá esto. Impresionante. Ahora sí respiró los tranquilos. Impresionante. Se sufrió más de la cuenta este partido. Boca. No mostró ese juego que mostró en los anteriores partidos. Pero partidos son partidos. Hay que ganarlo. Y le terminó ganando. Le termina sacando seis puntos de ventaja a San Lorenzo. A central. No me quiero equivocar. Creo que le saca nueve puntos. Sobre nueve que restan. Boca tiene medio campeonato. Para no decir todo el campeonato. Medio campeonato servido en bandeja. Dependerá de los propios jugadores de Boca. Pero asimismo va a tener tres rivales durísimos. Morrán sin tigre y central. De ganar Boca la próxima fecha. Y de que se diga algún resultado. Estaremos gritando campeón después de tres años. Sí. O en su caso. También como decía vos, Fede. Que en caso. Boca de ganar. Y San Lorenzo. De ganar. Quedarían seis puntos de ventaja. Sobre seis puntos del juego. Boca jugando contra tires. Y sumado a uno. Y San Lorenzo. Por más que gane. Boca es campeón. Hace mucho lo escuchaste cantito. Sí. Hace muchísimo que no se escucha. Pero verdaderamente el pueblo de Boca se merece festejar un nuevo título.